Hola mis queridas amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento Hoy vamos a hacer un video muy especial, pero primero les voy a comentar Acá estoy en la casa de mío Lucas, él está comiendo helados mientras está trabajando Y yo también voy a hacer lo mismo, voy a comer helados mientras estoy trabajando ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer una degustación de helados, sí, una degustación de helados Y los tengo acá, tengo tres helados para mostrarles Miren, son este, que es de maíz y coco, no sé qué qué Sí, picolé sabor artificial de coco, pedazos de coco rallado, chocolate Y otro también de chocolate, se llama brigadeiro Ahora lo que quiero es lo siguiente, quiero que ustedes me comenten cuál les parece que es el más rico Y yo los voy a empezar a comer, y ahora vamos a ver cuál para mí es el más rico Y ustedes me dicen cuál ustedes pensaban que iba a ser el más rico Pero por eso tienen que escribirlo ahora, o lo escriben en el chat si están en el estreno O lo escriben ahora en los comentarios ahí abajo, ¿estamos? Perfecto, vamos a empezar esta degustación Voy a dejar esta cámara por acá, epa, reproba ahí Entonces los miro acá y los miro allá ¿Este? ¿Por este empezamos? No, por este no Quiero empezar por este, no sé por qué, pero quiero empezar por este Hace un calor terrible encima, espero no se mande a derretir Estaban ahí, ahí debe derretirse A ver, ahí viene Miren lo que es este helado A simple vista, este aparece un helado de americana con chocolate, ¿no? Pero bueno, acá dice que es coco y maíz Coco y maíz acá Ah, es que Tiene pedacitos de coco Mmm, qué bomba que es esto Muy rico Es como refrescante Tiene pedazos de coco rallado Ah, en lo rico el coco rallado Hay unos cocos que hago en el horno que son doraditos Que no saben lo que están Son muy ricos De la época cuando yo cocinaba hace mucho tiempo Ni idea que empezara a cocinar de vuelta, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Quieren que cocine cosas rápidas, fáciles y ricas? Mmm, mmm Que está muy rico este helado ¿Te conoces? Mmm, me congelo Ah, ah, lo estoy comiendo rápido Y si me congela acá Me agarra dolor, ¿viste? Es re feo el dolor ese del frío Les decía Si conocen algún gusto helado Algún gusto helado copado Que quieren que... A ver, ¿por qué no probás helado de gusto a mí? No, no, tipo un gusto helado Tipo, no sé Allá a Buenos Aires en la galería Y tiene helado de fernet Muy loco O de cerveza Mmm, mmm Pero puedo decir de lo que sea Recuerden que yo tengo el otro video Donde reaccioné un de choclo Eh, al otro lado, el helado de choclo ¿Ustedes piensan en el helado de choclo? Uy, qué loco Vayan a ver el video Ahora voy a reaccionar a otro Antes que se me derrita un poquito El calor avanza, ¿viste? Miren lo que es esta paleta De chocolate Les voy a mostrar el empaque para que lo vean De chocolate A ver, ¿esto qué es? Picolé sabor artificial de chocolate aromatizado Mmm Aromatizado Qué rayos Mmm Bueno, está, está rico Pero no me voló la cabeza La marca es Esquimó La marca Esquimó Mmm Esto lo compramos en un supermercado Que solamente vende helado Supermercado de helado Re loco Bueno, la verdad Que el chocolate No está tan bueno Y eso de las tías Hace muy bueno el chocolate Pero Acá como que le pifieron un poco Mmm Tengo el chocolate en el diote Mmm Bueno Ya van dos Y queda uno Queda el brigadeiro ¿Por qué dejé el brigadeiro para el final? ¿Por qué dejé el brigadeiro para el final? ¿Saben por qué? Porque tenía una leve impresión De que este helado Iba a ser el mejor Entonces dije Me dejo el mejor para el final Y acá viene El brigadeiro 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 A ver, ¿qué onda? Mmm Oh, sí Mmm Tiene una mezcla de mousse De chocolate con chocolate amargo Mmm Qué rico que es el brigadeiro Igual Debo decirles que A ver Tampoco es que son los helados ¿Eh? Son como helados de crema Industrializados Hechos para vender por mayor Básicamente Es como ¿Viste el helado de McDonald's? El de Ese Una calidad un poquito mejor Pero por ahí Mmm Me encanta Muy rico Y este Fíjense ese que menos se derriqueó Debe ser por la esponjosidad y cremosidad del mousse ¿No? Digo No sé Ponele Mmm Miren quedó como un pinito Un pinito Ahí me acabo de probar tres helados Buenísimos No sé a ustedes qué les pareció Cuál les pareció Me gustó más No sé A mí Este me parece Igual Ojo El de Coco juega también Viste Puedes más refrescante Este ya me mandó a dormir Y voy a tomar un café Pero bueno Ustedes díganme Cuál les pareció más copado Cuál les pareció más divertido No olviden de que Tienen que comentarme acá en el chat Si están en el estreno Tienen que comentarme en el chat Tienen que escribir en el chat Y si me mandan un super chat Mucho mejor todavía Porque tenemos habilitado Tenemos habilitado el super chat Pero bueno Díganme ¿A qué les gustaría que reaccionen? ¿Qué les gustaría que prueben? Que conozcan ¿Dónde quieren que me meta? A ver Cuéntame por ahí ¿Eh? ¿Quién te dice? Así que bueno Amigas, amigos Si es la primera vez que venís Suscribite Si no Ya sabes Da la pestaña de comunidad Y dejame tu comentario ¿Dale? Te mando un abrazo muy grande Nos vemos en el próximo video Chau chau